Hoy en Auditorios Cristo viene a partir de las 19.30 horas En Daniel 12.11 nos dice en forma textual que cuando la abominación desoladora es puesta se hace cesar el continuo sacrificio y donde es puesta el Señor Jesús nos manifiesta en el lugar santo por tanto en un tercer templo judío, en un santuario construido en el tiempo del fin y es a partir de ese día que se tiene que contar 1290 días para que el Señor Jesús ponga sus pies en el monte de los olivos sabemos por principios de guerra espiritual de que el Abadón tiene la potestad de poder poseer el cuerpo de la séptima cabeza El cuerpo del séptimo rey, del príncipe que ha de venir que cuando venga tiene que durar breve, breve, breve es porque justamente este, el príncipe de tiro, se ha hecho adorar como Dios se ha envanecido en su corazón Hoy, en Auditorios Cristo Viene a partir de las 19.30 horas He eso es waiting el juez no 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 no